No te pierdas hoy, el próximo episodio de Hekimoglu. ¿Estás embarazada? Necesita tratarse, al menos puedo aliviar su dolor, no sé, tengo que hacer algo, lo que sea. Bueno, pero no quiere que lo hagas. Déjalo sufrir si quiere sufrir. ¿Doctor? ¿Qué está haciendo aquí? La sala de emergencias está llena. ¿No puedo salir? Un nuevo episodio de Hekimoglu, hoy solo por Canal de Dramas. Un nuevo episodio de Hekimoglu.